El objetivo para 2012 de la edición 30 de la Feria del Libro de Tijuana es seguir los pasos de las más reconocidas fiestas de las letras, con autores fuertes, con oferta diversa, con magnas conferencias y convirtiendo este suceso en un real atractivo turístico para la región. Los modelos a seguir son la Feria Internacional de los Libros con sede en Guadalajara, Jalisco y la nueva Feria de los Libros en Letras Hispanas en Estados Unidos, Leala, con sede en Los Ángeles, California, visitada por 36 mil personas durante su primera edición en 2011. La idea es incluir diferentes miembros de la sociedad civil que al interior del IMAC o de forma externa al IMAC puedan sugerir, colaborar, trabajar en un espacio mayor a seis meses previo a la Feria del Libro para que la feria se vuelva un acontecimiento donde realmente sea un encuentro de autores con lectores. A mí me encantaría traer a Carlos Fuentes, por ejemplo, pero pues pide una suma estratosférica o me encantaría también traer este, qué sé yo, Isabel Allende, ¿verdad? Estos autores. Pero este, claro que los vamos a invitar, pero difícilmente los podemos pagar. Pero creo que aquí también se hace necesario, cosa que sucede en Guadalajara, la participación del sector empresarial, pero a otros niveles, a niveles importantes, porque invitar a autores como Carlos Fuentes, por ejemplo, pues significa llevarse una buena parte, un buen porcentaje del presupuesto asignado para la feria, que ahorita ya está mucho más decente que cuando yo la recibí. Yo recibí la Feria del Libro con 163 mil pesos en el 2008. Para mejorar en la selección de autores de editoriales, en logística, en ideas y en instalaciones, algunos miembros de la comunidad artística de Tijuana han solicitado al IMAC la creación del Consejo Consultivo Ciudadano, una figura que desde 2010 ya estaba contemplada, pero no se integró. En lo que resta del año, las autoridades tienen el reto de incluir a este grupo de ciudadanos a participar en la organización de la trigésima Feria del Libro, con sede en Tijuana en 2012. Se considera un Consejo Consultivo de la sociedad civil, realmente, quizás por invitación, ¿verdad?, para que participen y también sabe que entre más gente participa, pues más gente, ¿verdad?, se enriquece en la Feria del Libro. Pero a mí me parecía que hacía falta algo más, que hacía falta la participación de intelectuales, de escritores, de gente que estaba metida en el tema de las letras, para que hubiera una participación más amplia en la decisión al seleccionar a los autores invitados. Y estamos pensando los libreros proponer, y de hecho ya empezamos a trabajar, que realmente se establezcan comisiones que apoyen coordinaciones dentro de la feria para la selección de autores, como decíamos, para selección de espacios, para mejor selección de editoriales o incluso de títulos, puesto que hay editoriales que son representadas, sin embargo, solamente vienen cinco o diez títulos y eso realmente empobrece la oferta a la feria. En la edición de la Feria del Libro de Tijuana 2010, el presupuesto ejercido fue de un millón de pesos en promedio. En 2011 se invirtieron más de dos millones de pesos, que aún con la culta no liquida. La intención es obtener 2.5 millones de pesos de presupuesto para 2012. Estadísticamente, de 2010 a 2011 se invirtió el doble, obteniendo los mismos resultados. Ernesto Eslava, en síntesis.